Venita Hoy os traemos una cosa que Nos hace especial ilusión traeros La verdad, a mi me hace mucha ilusión Eres un maquina gordo Vaina exclusiva gordo Solo va a estar aquí Hasta que lo saquen ellos oficialmente Que no se cuando sale, igual estamos pecheando Y ha salido, pero si hubiéramos sido puntuales Lo hubiéramos sacado en exclusión No ha salido gordo Es un Temika del Leity, bueno lo habré visto ya En el pedazo de título El pedazo de título, pero del mini Con ladies en el Se llama Yo iba a decir en inglesito 24 horas de Le Mans Se llama 24 Le Mans Pero creemos que hace referencia a una carrera que son 24 horas en el circuito, si porque hemos visto ya hay cochecicos Y tal, claro, hay un pedazo de video Lady que lo ha hecho la Sophie, nos pone aquí Quique, que es buenísima Quique Ramos, es de aquí un saludo para el Que nos pasa bastantes temicas Nos pasa bastantes cositas ahí de Estrangis Bueno, Estrangis no, porque es legal, esto es legal Pero que confía en nuestro gusto Y nada, le damos ya sin más anestesia Sin ningún tipo de dilación Que por cierto el mini Leity tiene un tema Que es el de que sale en cute tapes Pero yo no lo he escuchado mucho Yo tampoco Había como muchísimos temas Habían 20 hermano Vamos para allí Vamos para allí va Ultra psicodélico Es que como les mola el video de Sirena Que es el tema que Con el Kaled del mini También era de este flaro hermano De play 1, sabes Esto es pura play 1 Es que el Quique nos ha puesto Este video también lo ha hecho la Sophie Es por eso Porque se referirá al de Sirena Porque es el mismo flow totalmente Flow play 1 Parras Lindo del mini Que guapo gordo En plan ha cogido el personaje Una paga que es Aries Que en plan Aries es ahora Y su frase es como Que guapo Yo la doy y me voy fast Fast Dinero de tarde Que guapo Yo la doy y me voy fast El fast es muy guapo El beat me mola mucho Las letras igual me rayan un poco Es el flow No es el flow más legible hermano Pero queda bien con el video No busca que lo leas a la primera Busca que te lo vuelvas a poner Claro es Como ha bajado eh Como ha bajado hermano Muy bueno ese cambio Ya he dicho Me esta subiendo Y acabo de mirar la cuenta Y me esta subiendo Muy bueno ¿Ha dicho el LOL? No lo se Si lo ha dicho no me ha catao Me gusta la barra de estoy triste pero me estoy riendo Y pone las risicas Si lo ha dicho Si lo ha dicho Si lo ha dicho Si lo ha dicho Cuidado que el lady puede partir eh No te voy a ver Yo la doy y me voy fast Yo la doy y me voy fast Vmm zastí Monto LADY Estoy gastando, por fin, que soy catalán Eh, Gordo lo echaba de menos ya Está muy desaparecido, ¿no? Yo lo echaba de menos ya, hermano Ha estado mucho tiempo parado Mucho, tío Sin salir en el canal Lina Ya, tío Igual desde Qtapes, hermano Desde Qtapes Y en Qtapes tampoco tenía Un tema como que tal O sea, sí, pero no es Sí, sí que tenía Sí, sí que tenía Pero no tenía el protagonismo del Ladies en el solo, hermano Como tú, Montatim Cada vez cuando a mí me conquistó Pero muy bien, muy bien Sí, sí, sí Me encanta Lo que siempre decimos de acuñar una frase Y ya soltarla a muchos temas Él le hace muchos temas Lo de soy catalán, no gasto pasta, no sé qué Amarrategui, diríamos Amarrategui Y ahora ha dicho, por fin gasto Oh 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 Yo creo que haya tirado como... ya te ha avisado que va a ser rápido. ¿Cómo soy? Claro. Ya sabes a lo que vienes, es lo que hay. Espera que ha llegado el taxi y me tengo que ir, ¿sabes? Claro. Está feo un poquito, pero bueno, por lo menos se lo ha avisado. Sí, claro. El cabizón los traidores. El cabizón los traidores, el gordo. Wow. Me ha faltado... A mí me ha molado mucho, eh. Algún gritito, hermano, en plan... Sí, como que... Un sticky. Puede ser, hermano, pero... Así sabes, hermano. Claro, pero gordo. El flow de... Fast. Fast. El tema se podría llamar fast perfectamente. Pero Tony Ford Le Mans es... Es original. Es original. Eh, producido por Qmob. Eh... Nada, chavales. Eh... Nos encanta... Poder traeros... Bainas exclusivas nos encanta, eh. A mí me encanta, hermano. Te sientes un poco... Poderoso. Ole, sí, 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 sí. Ole. Totalmente. Paco de Lucía, ole. No sabemos cómo acaba la carrera. No me he fijado nada en el vídeo, gordo. A ver, era... Es que estaba mirando las letras. Sí, pero era todo el rato. Rollo... Rollo cochecito, ¿no? Sí. Mario Kart... Gameplays, tal. Vamos. Eh... Poco más peña de eso. El Mini Bulli Red, gordo. Eh... Si os ha molado y os mola que os traigamos cositas exclusivas... ¿Quién te ha molado más, Lady o el Mini? El Mini, yo creo. A mí el Mini me ha gustado. O sea, mira que yo soy de Lady, pero es que el Mini me ha gustado. Es que el Mini lo ha hecho muy bien, gordo. Lo he visto como... Más suyo el tema, no sé. Claro, no, sí. Es el Mini con Lefty, ¿sabes? Sí. El Fit, lo pone ahí. Sí, sí, ya, pero... Sí, que... Como que Lady se ha acoplado al... Al Flow de... Sí, he visto más personalidad del Mini en el tema que el Lady, ¿sabes? Puede ser. Eso, Peñita, darle apoyo. Eh... Es un tema que no ha salido aún y que sólo vais a poder escuchar aquí. O sea, para nosotros todo un orgullo. Satisfacción. Gordos. El discurso del rey, literalmente. Eh... Poco más. Nos vamos viendo. Fast. Fast. Chao.